Muy buenos días, siguiendo en todo lo relacionado con la temática de la química orgánica, llegamos a un concepto muy importante para manejar y es todo lo relacionado con isomería. La isomería se define así como los compuestos diferentes que presentan la misma fórmula condensada o estructural o concentrada. Esta isomería prácticamente presenta dos tipos y son la isomería estructural que va muy relacionada con la posición como dibujemos las cadenas orgánicas y la estereoisomería que va más que todo con los arreglos espaciales. Entonces, la estructural a su vez tiene tres posibles divisiones que son la de cadena, de posición y fusión que va muy relacionada con la forma de la cadena, la posición en que se encuentren y el tipo de función orgánica que posee. Y la isomería, la estereoisomería está dividida a su vez por conformacional y configuracional y esta configuracional puede ser geométrica y óptica. Entonces, para ir entendiendo todo el concepto de isomería, vamos a empezar con el concepto más básico para analizar y es la isomería de cadena. Se dice que la isomería de cadena son aquellas en la cual la fórmula concentrada es la misma pero cambia su fórmula estructural o como lo dibujamos, por decirlo así. Es muy común en los compuestos como son los alcanos y el único alcano donde se podía decir los únicos alcanos que no poseen isomería es el metano, el etano y propano porque no se puede hacer diferentes arreglos con tres, dos y un átomo de carbono. Es decir, que nuestro primer compuesto que presenta isomería es el butano. Entonces, para identificar esta parte de isomería del butano, vamos a ver cuántos carbonos posee como tal la molécula. Entonces, observamos que tiene uno, dos, tres, cuatro átomos de carbono, es decir, este sería el número cuatro. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno? Tres y dos, cinco. Tres y dos son cinco. Más cinco y cinco son diez. O sea que esta es mi fórmula concentrada y esta sería mi fórmula estructural. Ahora, como es un compuesto que se puede modificar la cadena, vamos a formar, por ejemplo, este primero. Voy a ponerlo aquí, CH3, CH2, CH2 y CH3. Y ese se podría decir que es mi N-butano. ¿Por qué? Porque posee, si se dan cuenta, la misma cantidad de su fórmula concentrada. Sin embargo, si colocamos este compuesto, que sería más o menos así. Vamos a ver si llega a poseer la misma cantidad de carbonos e hidrógenos que estaba en este lado. ¿Cuántos carbonos debe haber? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos hidrógenos debería haber? Diez. Tres más tres más tres, nueve más uno, diez. Es decir, que estos dos compuestos presentan la misma fórmula concentrada. Es decir, que puedo llamarlos isómeros. ¿Este compuesto cómo puede llamarse? Si lo nombramos por las reglas de la nomenclatura, podríamos decir que este es el 2-metil, porque venía siendo mi radical este, y la cadena es 2-metil-propano. Pero, en química orgánica, cuando uno observe unos arreglos, uno puede llamar iso o también se puede llamar neo. Entonces, cuando observemos este arreglo, que es más que todo como si fuera una L, estamos hablando del arreglo iso. Por lo tanto, este compuesto se puede llamar también isobutano. ¿Por qué? Porque hace referencia a que posee la misma fórmula concentrada con el arreglo iso. Existen otro tipo de arreglos, pero que no se puede trabajar con ese, pero se trabajará con el compuesto siguiente, que es el propano, que es el arreglo neo, que también se puede llamar neopentano. Y se puede llamar neo y iso de acuerdo al arreglo que se le da. Importante saber que la isomería de cadena se da cuando dos cadenas carbonadas diferentes tienen la misma fórmula concentrada en esta primera parte de isomería de cadena. Vamos a seguir realizando ejercicios para seguir entendiendo esta primera parte de la isomería de cadena. Aquí tenemos otros ejercicios de isomería de cadena para seguir manejando y practicando todo lo relacionado con este tema. Entonces, en la isomería de cadena tenemos el compuesto que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Ese es un pentano. Vamos a contar cuántos son los carbonos y los hidrógenos que posee este pentano. Bueno, como es pentano sabemos que tiene 5. Vamos a contar los hidrógenos. 3 y 2 son 5, 3 y 2 son 5, 10 y 2 son 12. O sea, que todos mis posibles isómeros tienen que tener 5 carbonos y 2 hidrógenos en diferentes formas, pero lo deben tener. Entonces, aquí tenemos este primer compuesto que si se dan cuenta tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos cumpliendo con esto y tiene 3 más 3 más 3, 9 más 1, 10 más 2, 12. Por lo tanto, este compuesto que no es el pentano también es isómero de él. ¿Cómo se llamaría este compuesto? Si se dan cuenta, tiene un metil en la posición 2, sería 2-metil y tiene 4, sería 2-metilbutano. Pero, recuerden de que si observamos este arreglo que es en forma de L, podríamos también llamarlo isopentano. ¿Sí vieron? Es importante que si observamos ese arreglo, también se puede llamar isopentano. En el que tengo acá abajo, vamos a ver si posee la misma fórmula condensada del pentano. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 5 carbonos. 3, 3, 3, 3, 3, 3 por 4, 3 por 4, 12. Por lo tanto, tiene los 12 hidrógenos y enseguida cumple la estructura que teníamos al inicio. Pero, no es el mismo pentano. ¿Cómo podríamos llamar a este compuesto según las reglas de la nomenclatura? Mi cadena principal es este, este sería el 2,2-dimetil, dimetil, y mi cadena de 3, propano, dimetil, propano. Pero, aquí surge un nuevo arreglo que es importante que lo analicemos. Cuando observemos este arreglo que es en forma de T, en un extremo de la cadena, podríamos llamar neo, neo, y el nombre de los carbonos que sería 5, neo, pentano. Entonces, ya no solamente manejaríamos el concepto de ISO, sino que también podríamos empezar a manejar el concepto de neo. Entonces, recuerden, cuando ustedes vean la forma de una L en un extremo de la cadena, podríamos llamarlo ISO, y si observan la forma de una T en un extremo de una cadena, podríamos empezar en la forma neo. A medida que aumentan los carbonos, por ejemplo, en el que tiene 6, van a aumentar los posibles isómeros de ese compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, correspondiente al hexano. Vamos a sacar los respectivos, la fórmula concentrada sería C6. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 2, 4, 6, 8, más 3 y 3 son 6, y 8 más 6 sería un total de 14, entonces sería 14. Entonces, vamos a verificar si los que tenemos abajo posiblemente sean o no isómeros de él. Entonces, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carbonos. El de acá hidrógenos tiene 3 y 3 y 3 son 9, y 1, 10, y 2 y 2, 14. Entonces, tiene 14, por lo tanto, es isómero del hexano. Pero, ¿se llamará hexano? No se llamará hexano. También posee dos posibles nombres. Si usted encuentra, tiene un metil acá. Este sería mi 2-metil y mi cadena de 5, el 2-metil pentano. Pero, observamos que tiene un arreglo. Entonces, como tiene el arreglo, ¿y cuál arreglo tiene? Miren que tiene el arreglo en forma de L. Podríamos llamarlo isohexano. Y así, tendríamos el segundo isómero del compuesto de 6. Vamos al de abajo, que también debe cumplir con lo de arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono. Hidrógenos, 3, 3, 3 y 3. 12 y 2, acá. 12 y 2, 14. Cumple enseguida la regla. Pero, ¿se llamará hexano? No. Este también tiene dos posibles nombres. Si se dan cuenta, sería el 2,2-dimetil. Y mi cadena es D4. Sería dimetilbutano. Pero, si observamos, posee un arreglo muy peculiar. Entonces, miren que aquí tiene el arreglo, que es en forma como si fuera de una T diagonal. Por lo tanto, podríamos utilizar el arreglo o el nombre de Neo. Entonces, sería Neo y elzano. Ahora bien, ya identificando estos dos, podrían pasar miles de cadenas de acuerdo al tamaño que tienen. Por ejemplo, este que está aquí, que es el radical metil en la posición 2, lo puedo colocar en la posición 3. Y sigue siendo un isómero del elzano, aunque no es el elzano. Este sería, como tal, el 3-metil, 3-metil-tentano. Pero, ojo, este sí ya no puedo llamar iso. ¿Por qué? Porque el iso solamente tiene que estar en el extremo. No está en la parte de la mitad como este. Y a medida que aumentemos, por ejemplo, el elzano, van a salir más posibles cadenas. El octano, el nonano y el decano. Importante saber en esta parte de la isomería de cadena, que la parte reducida, concentrada o molecular, tiene que ser la misma. Lo único que cambia es la posición en los arreglos cuando estemos realizando nuestras cadenas hidrocarbonadas. Gracias. 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 Gracias.